Te lo confieso, estaba nerviosa por esta cena. La verdad es que hay mucho farsante por ahí. Sí, te entiendo. ¿Y luego qué ejercitas? Pues... Bueno, es obvio que no, pero ¿lo considerarías? La condición física es muy importante para Shannon. No hay ni que decirlo. ¿Ya lo noté? ¡Solida! Estás en un restaurante, Shannon. Hola, pedido para Lucy. Claro, un segundo. ¿Ocento? Es un pericótico. Ah, bueno, eso es muy amable. ¿Quién va a...? ¿Quién va a alguien que te lo puede corregir y vas a hablar normal de pulada? ¿Hace calor aquí? ¿Qué tal la comida? Aguanta, espérate. ¿Estás usando chuchulucup? ¿Qué? Ah, no lo creo. Lo sabía. Un farsante. ¡Odio los farsantes! ¿Qué? No, estas greñitas son mías. ¡Claro que no! ¿Te digo lo que voy a hacer? Te arrancaré esa ropa muerta de la cabeza y todos verán lo pelón y farsante que eres. No lo creo, muchachita. ¿Hola? ¡Hola! ¿Estás...? ¡Hola, Gru! ¡Hola, Lucy! ¿Qué haciendo? ¡Guau! Como que tu chica está noqueada. Hasta parece que la cedaron con un tranquilizante para alces. Y por eso el guiño, porque fue lo que sucedió realmente. Scusi, ¿qué está pasando aquí? ¿No le gustó? Ah, solo está... ¡Gle, gle, gle! ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, oh, oh, sí. ¡Oh, la llevamos a casa! ¡Oh, la llevamos a casa! ¡Oh, la llevamos a casa!